Conocido por su solvente desempeño en papeles secundarios, el actor Michael Peña esteleriza Extinción, un drama futurista producido por Netflix. Un padre de familia sufre problemas en el hogar y en el trabajo debido a unos aterradores sueños recurrentes. En ellos observa escenas de una invasión de extraterrestres humanoides cuyo único objetivo parece ser el exterminio de la humanidad. Después de un comienzo intrigante que pudo extenderse más tiempo, las visiones se convierten en realidad y el hombre debe luchar duramente para proteger a sus seres queridos. Con tal de llegar rápido a la acción, el guión descuida la definición de caracteres y no profundiza en la angustia de un individuo atormentado a quien nadie cree. Nunca se consolida en el espectador un sentimiento de identificación con el protagonista. Asimismo, sus improbables aventuras carecen de tensión emotiva mientras pelea a martillazos o a puño limpio en contra de invasores dotados de una tecnología superior. La dirección del australiano Ben Young es bastante ágil y mantiene el relato en movimiento a pesar de todo. Ahora bien, cerca del desenlace hay un giro argumental realmente sorpresivo, imposible de pronosticar. Una revelación que evoca de manera sugestiva la obra del escritor Philip Cadick, obligando a reconsiderar lo observado hasta ese momento. Es lo mejor de extinción y casi compensa otras fallas como la innecesaria narración en primera persona y un desenlace poco satisfactorio. Michael Peña y Lizzie Kaplan entregan actuaciones irregulares. Sin pena ni gloria a los niños y los secundarios. Una realización imperfecta pero interesante que vale la pena revisar. Calificación 6.